Estás conmigo No tienes que temerle a nada Sabanas blancas en la habitación No era una de tantas su primera ocasión Imagínate su primera vez me la regaló Y dice que nunca olvidó Como yo le hice el amor Que la sacó de control Yo fui el que la hizo el amor El amor El primero de esa menor Yo le di lo que nadie le daba Lo que le faltaba Lo tuvo cuando me conoció Cariño, te quiero Y nunca lo olvidé, le decía yo Verás noche romántica A mí tampoco se me olvida A que ambos se diabólican Que me hiciste ser escondida Y que estuve por tu cuerpo Anduve y no me dejé Estuve hasta que te desnudé Otra noche conmigo no lo dudé Yo tengo el don pa' hacer que tú sudé Suéltalo Como yo le hice el amor El amor El amor Que la sacó de control Yo fui el que le hice el amor El amor El amor El primero de esa menor Y yo recuerdo que Sabanas blancas en la habitación No era una de tantas Su primera ocasión Imagínate Su primera vez Me la regaló Y dice que nunca olvidó Que fui yo Que fui yo Que fui yo Que fui yo El loco que te enseñó a besar Fui yo De la foto en tu celular Fui yo De que tú no puedes olvidar Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo El loco que te enseñó a besar Fui yo De la foto en tu celular Fui yo De que tú no puedes olvidar Como yo le hice el amor El amor El amor Que la sacó de control Yo fui el que le hice el amor El amor El amor Yo tuve la dicha Yo tuve la dicha Yo tuve la dicha Me juntas a la quiso Me juntas a la fecha Que yo tuve la dicha Que yo tuve la dicha Que un perro de pelea No puedo mirar esa chicha Que yo tuve la dicha Que yo tuve la dicha Que yo tuve la dicha Yo tuve la dicha Que yo tuve la dicha